Hola, somos Tangente. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más. Hoy me van a ver aquí. Estoy rodeado de Quiques. Y de negro. Ajá, y todos estamos de negro, ¿no? Es casualidad, no nos pusimos de acuerdo, pero de manera les doy la bienvenida. Quique Navea, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bien. Sí, sorprendido de encontrar esto, como lo dejé hace ya unos meses. Ajá, sí. Ya tenía rato de no venir, hombre. Sí, no venía. Sí, nada, es que aquí nos dejan abandonados. ¿Y qué? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Acompañando a don Quique tenía demasiado tiempo de no ver a Quique. A alguien le va a tener, a uno le va a tener que decir Enrique, así que decían quién. Ah, va. El honorable titular original, el nombre. Oh, machillero está bien. Machillero está bien. Y todos de negro, que fue también casualidad, pero qué alegre que vengamos uniformados. Carlos también está de negro, por cierto, no lo pueden ver, pero también viene de jeans y de negro, así que estamos todos iguales. Pero bueno, qué alegre. Nuestro patrocinador Piedra Santa quiere invitarles a la Quinta Cumbre Internacional de Educación 2024, Aprender a Transformarse Uno Mismo y a la Sociedad. Este es un espacio de formación para directores y docentes. Es un evento online gratuito del 3 al 14 de junio. Y para poder tener más información, visiten www.eventos.piedrasanta.com. Esto tiene el apoyo de Piedra Santa, Narcea, Blink Learning Groups, Crops, Edel Vives y Vicens Vives, que son otras editoriales. El ser humano debe ser capaz de cambiar su realidad y las realidades de su contexto. Y por eso, pues, están invitados a la Cumbre Internacional de Educación 2024, en donde se tratarán temas relacionados con las habilidades sociales y cognitivas necesarias para lograr cambios personales e incidir en los colectivos. Recuerden, www.eventos.piedrasanta.com. Pero gracias por venir y arranquemos. Si quieren, la idea era, voy a hacer un poco de análisis de coyuntura, ¿verdad? O sea, a ver qué ha estado pasando en la semana. Fue una semana movida, creo yo. Pero hagamos un balance de siempre cómo termina el gobierno. Hoy el tema con el que arrancamos la semana, el principal, fue el que despidieron o sacaron a la, destituyeron a la ministra, ex ministra de comunicaciones, Yasmín de la Vega, y que nombran a Félix Alvarado, ¿verdad? Conocido de este espacio y conocido de todos acá como ministro. Un reto importante, ¿verdad? Pero si quieren, hagamos ahí un cierre de este tema, que creo que ya quedó un poco atrás, pero es bueno ver cómo va terminando, ¿verdad? Ahora el reto es ver cómo le va a ir a Félix en el ministerio, pero si quieres, Quique, arrancá vos. ¿Cuál Quique dijo? Sí, cuál Quique, Quique hoy. Creo que el tema ese tiene tres o cuatro temas todavía por aclararse, porque recordarte que citaron a la ex ministra, de parte del MP, casi justamente, de hecho, el rumor era que ya había un proceso potencialmente en contra de ella, y que lo que hace incluso el gobierno es anticiparse a que cuando fueran por ella, cuando hiciera un aviviamiento o algún horno de captura, ya pudieran decir que era la ex ministra de este gobierno, como pasa a veces en agencias de banco, cuando hay un tema de lavado o una cosa por el estilo, resulta que ya lo habían echado. Es un ex gerente de la institución bancaria. Entonces, había un ruido de eso. La citan, no la arrestan, sino solo la citan, da algunas declaraciones. Entonces, era curioso, porque la intención también podría haber sido que la llevan para que pueda decir cosas del gobierno actual. Es que esa era la cosa. Yo tenía la duda si ella era cómplice o era víctima. Si escuchas al abogado, al salir ella de la citación, el abogado sale... Habían entrado con algunas sonrisas, como diciendo, tal vez es para ver en qué podemos ayudar. Cuando sale, sale diciendo que es espurio, que es una acción de locos, que no sabe cómo empiezan. Pero está bajo reserva, dijeron, rápidamente. Entonces, no divulgaron por qué. Entonces, creo que ahí hay mucha cola todavía. Ayer con Bencho tuvimos a Javier Maldonado, hablando acerca un poco de los temas. Y hay un clip en particular que estamos empezando a reproducir hoy, donde él insiste en que él había dejado presupuestados 13.400 millones de quetzales para deuda flotante de lo que había ocurrido durante su gestión específicamente. Y todavía le pregunté. Y eso es todo. No, no, no. Aparte de lo que se debe de antes. Entonces, habían 13.400 millones de los cuales el ministro de Finanzas había asignado 5.000 millones. Y, como no hubo presupuesto aprobado, ya ni siquiera recuerdo cuál es la cifra exacta, pero el punto es de que no hay plata que alcance. Pero en esa misma frase él dice, y estábamos operando de acuerdo a la directriz que el presidente nos había dado. Cuando en todo el tiempo lo que se ha discutido es que no le puede dar directrices el presidente a una ministra porque ya tiene que poder actuar en ley. Pero cuando vos ves que hay 13.400 millones de quetzales no pagados de la época de Javier Maldonado, que hay más deuda todavía de atrás, más hay nuevos proyectos que quieres implementar, obviamente tiene que haber alguien que defina a quién le vas pagando. A todos hay obligación de pagarles porque tienen contratos firmados. Pero entonces empieza a haber un proceso donde creo que ahí va a haber mucha tela que cortar todavía en lo que viene. Uno, de cualquier proceso que pudo haber habido en contra de Yasmín de la Vega. Y dos, de con qué arranca Félix, porque ahora Félix tiene que poder empezar a evaluar. Ok, si hay 13.400 millones de pesos, más se deben otros 5.000 de antes, más quiero hacer algo nuevo, más dejaron contratos firmados, ¿con qué plata cuento y qué puedo priorizar? De acuerdo a las directrices del presidente. Todavía tiene mucha tela que cortar ese caso. Quique, hablando un poco de balance, de cómo me diste la opinión pública, cómo quedó al final, quedó claro el mensaje del gobierno, de decir, bueno, la destituimos porque no siguió las directrices y porque algo que había también ahí debajo era que había tres pagos que se hicieron a tres constructoras que se priorizaron los pagos, porque ese era un poco el tema, de dudosa reputación, ¿verdad? Y por qué se prioriza en eso sobre otros. Ella sale diciendo, no, yo estoy haciendo los pagos como dicen los contratos, ¿verdad? Pero ¿quién ganó en ese, en esa lucha de, de, de mensajes o de...? Lo primero que quiero subrayar es que encuentro como cierto juego de espejos entre este caso y otro, ¿no? Que es, por ejemplo, el del Tribunal Supremo Electoral en las elecciones, ¿no? Una institución, en este caso una tomadora de decisiones, una ministra que parece estar de un lado y sucede algo y todos empiezan a jugar a intentar ponerla del otro. En aquel lugar todos éramos conscientes, todos sabíamos que el Tribunal Supremo Electoral respondía a lo que se llamó pacto de corruptos, a la alianza mafiosa o a la alianza oficialista, por utilizarlo con un término menos cargado. Y después, yo diría que de la denuncia que saca el New York Times en la que la embajada, o sea, es un hecho que fue después, pero me refiero a que me parece que hay una causa ahí en el que alguien ha ido, Blanca Alfaro fue a la embajada a decir, nos están sobornando, cambia el Tribunal Supremo y se pone a defender la integridad de las elecciones. Aquí pareciera que el momento de la destitución de la ministra, ya sea porque el gobierno estaba al tanto de lo que venía o ya sea porque el Ministerio Público lo aprovecha inmediatamente después, se quiere utilizar a todas luces para extraerle información o declaraciones, un testimonio que pueda, creo yo, salvarla a ella y perjudicar al gobierno de Arevalo. O incluso también proteger a algunos de quienes están detrás de esos contratos fraudulentos, incumplidos, etcétera, etcétera. Eso en primer lugar. Es una sorpresa la destitución de la ministra, sí y no. Desde el día del nombramiento y particularmente desde la segunda semana de haber tomado posesión, ya se estaba recabando información de la red vinculada con todas las mafias de construcción que ha habido durante décadas. Y sé que dentro del gobierno se levantaron muchas alertas y comenzaron a recabar información. ¿Es este un caso tipo Al Capone en el que la destituyen por el menor de sus delitos? No lo sé. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero lo que es cierto es que dentro del gobierno, desde muy al principio, ya había mucha gente señalándole al presidente y a su círculo más cercano a la inteligencia. Cuidado que aquí se nos están colando. Estructuras relacionadas con el unionismo, con la gana, digamos, todas esas estructuras que se han reciclado con casi... La vieja escuela, digamos. Con Sinibali, toda esa gente que se ha ido reciclando y ha ido recirculando durante décadas. Había noción de que eso estaba pasando. Lo que sorprendía es que el presidente todavía no hubiera tomado ninguna decisión y eso sí nos hacía preguntarnos cuál era el motivo. Si era todavía falta de información sólida o confianza en ella y quizá no en sus operadores, pero nos sorprendía un poco. Ahora, ¿esto es resultado de que le pillaron en algo menor y quieren aprovechar para desvincularse de todo lo demás o de otra cosa? Eso yo no sabría decirlo todavía. Hay dos cosas que dice Quique que son interesantes. Una, sí empieza esto, pero hubo aparentemente desde adentro una estrategia desde el principio contra prácticamente cuatro ministerios distintos, todos vinculados de alguna forma a las fuentes del poder económico. El primer caso fue el de la que iba a ser ministra de Energía y Minas, que nunca llegó a tomar. Nunca llegó. Después el de María José Iturbide, que por una cosa, te digo menor en el sentido de que en otros gobiernos han pasado cosas radicalmente más graves y se ha dejado pasar. Este, si quiere poner la bala más alta, pues tenía que actuar. Pero el siguiente que estaba en la lista era la ministra de Comunicaciones y falta una, que es Gabriela, que es la que está en Mineco. Entonces ha habido aparentemente... Que ya ha cometido un error, claro. Un par, un par ahorita. Pero justamente mi punto es que esos no son trabajos desde afuera, aparentemente, sino que son trabajos de adentro, de gente de la misma estructura del partido, que está incómoda con haber cedido esos espacios de poder a una estructura económica a la que constantemente le hacían el choque. Y estoy de acuerdo con Quique, pero tratando de responder un poco tu pregunta, creo que el mensaje central del gobierno ha quedado claro. Creo que han dejado algunos flecos sueltos por ahí con respecto a lo que acreditó la ministra destituida. Es que yo les tenía que pagar a todos y no lo podía hacer cada tres meses. Refiriéndose a esos contratos en particular, lo que nadie, por lo menos de lo que yo estoy informado, hasta donde yo estoy informado, ha dicho, es que pasaba con los demás. Porque la ministra quiso ser muy precisa con estos. Estaba siendo igual de precisa con los contratos de los demás. Esa es la cosa, que habían más de 100, ¿verdad? Entiendo yo. ¿Por qué a estos sí y a los otros no? O tal vez sí es a todos, pero no lo sabemos. Yo tengo la intuición de que no es a todos con los que quería cumplir. Pero yo te decía que era el segundo tema que había mencionado aquí, que es cuando entra Javier Maldonado también al ruedo. Emite su comunicado diciendo, no, nada que ver con las 35 chicas de trata y de no sé qué. Pero en cuanto él abre la boca para decir una cosa, abre la puerta que se ponga en duda toda su gestión. Y es cuando él empieza a decir, no, mire, yo también tuve directrices. Entonces ya lo ves a una discusión de tres partes. Porque Yasmín no se le deja ir solo al gobierno actual. Por culpa del tema de las 35 señoritas, se tiene que ir contra Javier Maldonado y la gestión anterior y la juerga de los viernes, que por ejemplo hoy es viernes, la juerga de los viernes en la tarde y demás. Entonces ya se vuelve un tema un poco más de discusión. Bueno, ¿qué tal si discutimos la institucionalidad del Ministerio de Comunicaciones? ¿Cómo opera? ¿Para quién gestiona? Y no perdernos en la superficialidad, sino que hay mucha tela que cortar mucho más profunda. En esos días de calor de repente dan ganas de tomarse un par de cervezas por el calor que hay y les recomendamos Parismart. Parismart es ese protector hepático que recomendamos aquí en Tangente que es buenísimo para evitar los efectos horribles de la goma después de haberse tomado un par de cervezas. Así que siempre con moderación, pero si van a tomar, compren un Parismart. Lo pueden encontrar en Super24 y farmacias de confianza. Vale solo 10 quetzalitos la pastilla y pueden ustedes tener una mañana tranquila después de una noche de copas. Que en ese sentido, el perfil de Félix me parece muy interesante porque digamos es una persona que viene completamente de afuera. O sea, él relación con el tema de construcción tiene cero, ha vivido fuera del país muchos años, tiene mucha experiencia en muchos otros temas, pero entonces sí es un elemento disruptor, ahorita que lo disruptivo, perdón, que se mete en el Ministerio de Comunicaciones. ¿Qué perspectiva le ven a eso? ¿Les preocupa? ¿O es una buena noticia? Volviendo a la idea de antes, o sea, creo que el mensaje, si bien con respecto a este tema el mensaje del gobierno es claro, hay un mensaje superior que es el de la corrupción no va a ser tolerada y en la medida en que tengamos noticia de ella y algún elemento probatorio, lo vamos a cortar de cuajo. No importa el tamaño. Y empezamos con tres miembros del gabinete, ¿no? Bueno, el primer caso no fue por corrupción, pero ni siquiera llegó por unas... Una diferencia de... Declaraciones públicas. Declaraciones antiguas, desafortunadas y que estaban en contradicción con lo que promovía el gobierno, pero las otras dos han sido por casos de corrupción. Uno más grande, más claro, o de mala práctica o de mal procedimiento, el caso de la ministra de Comunicaciones y el de la ministra de Ambiente, pues un mal uso clarísimo de unos recursos públicos, pero que como decía Quique, en gobiernos anteriores era motivo de risa. Entonces el presidente está estableciendo una barra muy, muy baja. Casi nadie puede pasar por ahí y este es un mensaje que creo que esperábamos todos y no le ha tomado mucho tiempo. O sea, llevamos tres meses y pico, cuatro, no llegamos a cuatro. Félix, la llegada de Félix al ministerio creo que es parte de afianzar ese mensaje, pero sobre todo parte de pensar la administración pública de otra manera, en la que los ministros son gestores políticos de iniciativas y de proyectos que no necesariamente tienen que estar especializados. Una de las cosas que más me sorprendió a mí cuando llegué a Guatemala hace casi 20 años es que los ministros tenían que ser, si era el de Comunicaciones, ingeniero. Si un médico, un maestro. Si era salud, tenía que ser un salubrista. No digo que esté mal, digo que yo venía de un país, España, en el que los ministros generalmente no tienen esas capacidades. El director de aeronáutica tiene que ser piloto aviador. Hay ciertos cargos en los que sí es necesario, pero digamos, los ministros son operadores políticos que ponen en práctica un proyecto y tienen que tener un buen conjunto de asesores y de técnicos que en España y en otros países en los que hay un servicio civil sólido y de mérito existen por carrera y que en Guatemala es más difícil encontrar por esta lógica. Ahora, yo hacía el comentario no por el hecho de que Félix, digamos, no sea constructor, sino que no viene del sector. O sea, viene, digamos, es completamente ajeno al sector. Pero te vas a dejar en línea. Digamos, yo coincido completamente con Quique y es un tema que cada vez que a mí me preguntan qué perfil tiene que tener el ministro, es político. Claro. Es un gestor político. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que lo viví de cerca en su momento y fue antes de que estuviera Quique acá, fue el gobierno de Álvaro Azul. El ministro de Gobernación era publicista, el ministro de Economía era publicista, el ministro de Salud era ingeniero metalúrgico, la ministra de Educación era abogada. Pero además, salvo el caso del ministro de Energía y Minas, que sí venía del sector, todos los demás eran gente que tenían en común. Eran de un equipo político cohesionado, con visión y con una dirección que querían operar. Y aquí es donde viene la segunda cosa curiosa. Con inteligencia, para entender los temas centrales de la cartera. Entender que eso es gestor, no tienes que ser especialista en ninguno. Y solo el comentario de lo de piloto que vos decís, es una ley de los 70's. ¿Por qué poner como condición que sea piloto aviador? El 90% de los pilotos aviadores en esa época eran de la Fuerza Aérea. Claro. O sea, estabas forzando que fuera un militar el jefe del aeropuerto, de la DGAC. Tenía una intención más política. Muchísimo más. Entonces, cuando lo ves así, regresamos a los nombramientos de ahora. ¿Con quién reemplazan a Majo y Turbide? Como una pieza fundamental del partido. Con claridad. ¿Con quién reemplazan a Yasmin? Como una pieza fundamental del partido. Estás empezando a ver que es el ejemplo que yo ponía de lo de Álvaro. El equipo que tenía a su alrededor no eran gente que mandó a traer para hacer gobierno. Eran gente de confianza. Eran gente que políticamente sabía con quiénes podía contar y ponerlos al frente de lugares complicados que pusieran técnicos abajo de ellos a la penal. A Bernardo Olévalo le... Sí, dale. Quizá arroja más luz preguntarnos ¿por qué no los puso antes? Porque los está poniendo. A eso iba yo. Porque a Bernardo Olévalo le está pasando muy rápido lo que les ha pasado a otros. Que empiezan con un gabinete muy plural, así dándole un espacito a todos. Y en cuestión de tres, cuatro meses, estamos viendo que ya la única que queda es la ministra de Economía. Prácticamente. Que no viene, digamos, de la estructura de ellos o que era cercano. Hay tres o cuatro que tampoco, pero son técnicos internacionales que tienen más esa visión. Bueno, el ministro de Salud, digamos. El ministro de Energía y Minas. Y todavía ahora han ido sacando algunos en esos ministerios que estaban de vices allá en Energía y Minas, que traía 30 años de trabajar ahí. Entonces, sí han venido sacando poco a poco todavía algunas de esas estructuras. Falta. Pero empecé por Mides. O sea, el secretario de Junto del Partido es el que está en Mides. O sea, sí tenían tres o cuatro piezas que eran de ellos. Carlos Mendoza en C.G. Plan. O sea, sí había gente de ellos en ciertas estructuras. Pero en dos, tres ministerios clave habías cedido el espacio. No sé si a Cacifo, a esto o a lo otro, pero habías cedido a que no fuera gente tuya, técnica. El primer ministro de Comunicaciones que iba no era Yasmín, era Hugo Beteta. Hugo Beteta. Que hoy está de embajador, pero era Hugo Beteta. Después que lo pasaron que era de Economía. Entonces, tenés una estructura original que sí traían pensada a ellos que era gente más propia con visión. Y Hugo Beteta no es experto en comunicaciones tampoco en el ministerio. Era una persona tipo un gestor. Sí, pero digamos, él venía, estuvo más de la parte económica. No se ha movido en el sector, digamos. Eso, ese era un poco el tema. Y ese es un poco el tema. Yo sí creo que es bueno, que es sano. Y yo por otra, dije lo de bachiller al principio conmigo, que ahora también a mí me dicen bachiller. Soy economista, graduado en Estados Unidos. Nunca me colegié. Bachiller, sí, va a decir. Bachiller, ¿verdad? Acá. Ya vine a lucirse. Sí, no, pero te digo, ¿por qué demeritan a Félix en este caso? Es médico, graduado de la Universidad de San Carlos, pero no está colegiado acá. ¿Por qué? Porque hace muchos años se fue, nunca ejerció directamente en esa carrera. Sacó una maestría posteriormente y un doctorado en Administración Pública. Y se desarrolló en el área de educación y de salud a nivel de organismos internacionales. Entonces yo sí creo que el problema principal del Estado ahorita es la falta de una institucionalidad fuerte y firme, diría. Ajá, sí. Y justamente eso es lo que necesita. Entonces si él eso es lo que va a poder llegar a hacer, ordenar eso y que técnicos, porque ¿quién tiene que ir al director de caminos o director? Ahí van los técnicos. El director del Fondo Social, el director de caminos, el director de Cobial. Ahí sí son técnicos. Tienes que estar en eso, en la carpintería. Pero a nivel incluso de viceministros, todavía son gestores. Tienes que gestionar con diputados, con alcaldes, con sociedad civil, con sector empresarial. O sea, tienes que gestionar con esa gente. Ahora, lo que sí está... Rapidito y te dejo. Lo que sí está quitando Bernardo Arevalo de Encima es la desconfianza de gente de su equipo. Porque digamos, Félix Alvarado es una persona, digamos, cercana, que además milita en el partido y que en algún momento les hizo un préstamo. O sea, sí hay... ¿Se está quitando ese elemento de desconfianza? Que es el ruido que está en la mesa ahorita, ¿verdad? Ajá. Lo del famoso préstamo. Sí, también. Sí, exacto. Pero han intentado atacar por ahí a Félix y a Semilla y no les ha salido bien. Volviendo a los términos de la disputa discursiva por la que preguntabas antes. Ahora, esta consolidación de los cuadros de Semilla en los ministerios puede responder a dos hipótesis o más, se me ocurren dos y me gustaría saber cuál es su opinión. Una es que Semilla se está cerrando sobre sí mismo y rompiendo lazos con el entorno porque se siente asediado y no tiene canales de comunicación sólidos con actores externos. Los tiene con pueblos indígenas, cada vez más. Los tiene con sociedad civil, aunque un poco tensos a veces, ¿no? Con sector privado pareciera que los ha ido construyendo, pero esto puede significar lo contrario. La otra hipótesis es la contraria. En estos primeros meses hemos logrado darnos a conocer con todos esos sectores. Hemos logrado que comprendan que nuestro talante es democrático y que no venimos a destruirlos. Es decir, les hemos bajado las defensas y nos hemos acercado a ellos y ahora nuestros propios cuadros, los miembros de nuestro equipo van a ser mejor aceptados porque ya tenemos la mesa limpia. ¿Cuál de las dos? Ahora, la cosa es que también mucho de esto pasó por casualidades, ¿verdad? Digamos, bueno, lo demás. ¿No te parece una casualidad? Es que puede haber sido... La coyuntura se da tal vez por casualidad, pero el aprovechar, el montar, la narrativa que se monta después no es casualidad. Y el buscar a una ministra que sea del partido y que era muy evidente. O sea, todo el mundo se preguntaba... Es que hubo un movimiento rapidísimo en las redes de esas mismas estructuras diciendo tiene que ir Pati, tiene que ir Pati, tiene que ir Pati. Claro, pero lo de Pati se venía escuchando desde el año pasado. Pero es que esa era la pregunta. O sea, si todo el mundo pensaba que tenía que ir Pati, ¿por qué no se puso a Pati? Y cuando cae Iturbide... Lo primero que hacen es aprovecharlo. No hay duda de Pati. Porque la respuesta era no. Es que si sacamos a Jonathan, si sacamos a Pati, ya empezamos a generar agravios comparativos con otros diputados que también quieren cargos en el Ejecutivo y que necesitamos en el Congreso. Entonces Jonathan sí, pero Pati no. Sí, porque también José Carlos Zanabria se pudo abrir el Ejecutivo en calidad de secretario privado, digamos. Cosa que no hicieron tampoco, ¿verdad? Entonces, las dos hipótesis. ¿Cuál crees? O una combinación de ambas. Mira, yo creo que partí de... Para que la hipótesis pueda funcionar tendría que haber una estrategia de parte del gobierno. O del partido. Porque el partido tiene una estrategia para hacer gobierno. Partamos de eso. ¿Hay una estrategia para hacer gobierno? Entonces, partiendo de esa duda es que yo plantearía si en verdad hay una hipótesis o si simplemente las cosas se han ido dando sobre la marcha. Y parece haber un patrón, pero es producto de la casualidad. Más que de la casualidad, era natural que fuera a pasar, pero no porque desarrollaste una estrategia. Yo lo que más le reclamo al gobierno en este momento, que en todo caso, si es al partido, es no hay una estrategia clara. Porque una cosa es lo que dijiste en campaña, otra cosa son las prioridades que dijiste en campaña. Pero una vez llegas, ok, vas a hacer dos o tres cosas. ¿Cuáles son? Combatir la corrupción. Sí, ok, pero ¿cómo? O sea, ¿en qué áreas? ¿De qué forma? Una vez tienes tú establecido cómo, tienes que poder decir, así lo vamos a discutir. Y lo tercero, tienes que comunicarlo. Y había tres formas de ser gobierno. Una, acoplarte. Y empezar a operar con ellos, decir, bueno, mira, muchachos, para que esto funcione, cuánto hay que darle a quién y qué obras o qué gobernación o qué puesto, o cómo es que funciona la cosa, adaptémonos. Pero asegúrenme que me van a apoyar con estas acciones y que voy a tener obra y arranquemos. Esa era una, que era obvia, que no era la que querían seguir. La segunda es, miren, algunas cosas vamos a negociar, alguna gobernación logren meterse en la terna, vamos a dar algunas gobernaciones, le vamos a dar, no sé, inventarte del INTECAP, un par de puertos, o qué sé yo, algunos partidos amigos y los demás ahí se están, pero no hay plata, no hay proyectos per se, es una forma distinta, pero todavía adaptándonos al estilo viejo. O la tercera es, aquí no se negocia nada con nadie. Vamos a operar de esta forma, esta es la estrategia, tiene dos posibles consecuencias, una que cedan las contrapartes y nos dejen gobernar, o dos, que no nos dejen gobernar. Entonces ahí viene la parte de la comunicación. Comunicas, no nos van a dejar gobernar, pero si queremos hacer toda la obra que ustedes quisieran, tendríamos que ceder ante esta estructura y nos volveríamos lo mismo que ellos. No lo vamos a hacer, vamos a sacrificar el corto y mediano plazo, resultados concretos, a cambio de reconstruir la institucionalidad de largo plazo, aunque eso implique que nos quiten presupuesto, que nos corten especios por acá y que hagan lo otro. Yo esperaba la última, yo esperaba una estrategia de decir, aquí no negociamos nada con nadie, vamos a ir con lo que tenemos y en todo caso nuestra bancada es el pueblo, es la gente que está afuera, son los pueblos indígenas, los pueblos originarios y la gente urbana que votó por nosotros y no nos vamos a dejar, no lo hicieron. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Porque tu pregunta es, ¿cuál es mi hipótesis? Es que intentaron una cosa, de repente les surgió que había este cabal con los disidentes de la UNE, que de repente apoyaron para la toma de posesión y qué sé yo, pero de ahí no pasó de eso, porque ellos tienen su propia agenda, no era la agenda de Semilla la que promovían y movían la agenda de Adim y la agenda de Cabal y la gente del Poeta del Cielo y qué sé yo, toda esta gente y voy a mover esta agenda y si le sirve a Semilla, bienvenido, si no, su problema. Y entonces, ¿cuál es la estrategia de Semilla? Y ahí sí tienes que hablar de Semilla, porque una cosa puede ser el gobierno, pero ¿cuál es la estrategia política de Semilla? Porque si no, no hay Semilla en el futuro. Y que esa misma disyutiva te vas a enfrentar en el Ministerio de Comunicaciones. O sea, porque vamos, ahí está la piñata con los fondos con los que mueves. Ahí está la gasolina que hace que mueva la maquinaria de corrupción. Pero, ¿qué camino va a tomar Félix? Digamos, ¿cómo lo ven? Yo a Félix lo veo tomando el camino que dice Quique. O sea, decir, no negociar. Porque digamos, creo que la elección de Yasmín de la Vega era la opción intermedia. Ella va a negociar un poquito, no tanto que nos queme, pero sí lo suficiente que... Yo creo que la opción de Yasmín de la Vega era, vamos a apaciguar al sector privado intentando al mismo tiempo que no haya corrupción. Pero, nos congraciamos con este sector que es poderoso y que lo estamos viendo que el gobierno de Semilla lo está intentando. Es decir... Desde el día uno. Ayer o antes de ayer estaba el presidente echando paladas de arena. De Walmart. De Walmart. Con su casco y su... Exacto. En una primera... Primer ladrillo, primera piedra, primera... De una construcción, ¿no? Entonces, creo que la opción Yasmín de la Vega era esa. Era congraciarse con un sector con el que queremos que se sienta tranquilo y que ha tenido un peso clave en todos los intentos por inventar... por pretender que Semilla no asumiera la presidencia, por lo menos algunos de sus miembros, pero al mismo tiempo no posibilitar la corrupción. Eso claramente le sale mal porque la corrupción se posibilita. Entonces, necesitan sacarla de ahí. Y en esa línea todavía que dice Enrique, hace dos semanas Jonathan Menko, el ministro de Finanzas, llega a un evento de Amcham y la noticia, digamos, bomba que suelta es vamos a facilitar y a permitir la construcción de la autopista con peaje escuinta Puerto Quetzal. Y hace la aclaración. Políticamente nos opusimos estando en el Congreso porque no consideramos que sea la mecánica adecuada, pero ya está en ley y ya existe, la vamos a apoyar para que haya infraestructura. Ante un foro que obviamente aplaude un mensaje como esos y es donde entra un poco lo que dice Kike, o sea, ok, vamos a hacer algunas cosas que les agraden, que van en esa dirección porque ojo, ese no es un proyecto de las estructuras corruptas que han capturado el Ministerio de Comunicaciones, es un proyecto de una empresa de las que nunca casi ha participado en esto que es Precon y la otra es Marnos pero la versión operadora del peaje. Entonces, no estás quedando bien con la estructura de corrupción actual del Ministerio, estás abriéndole la puerta un poco a un sector que ha estado marginado de esas estructuras y casi la única forma que les entra es o por carteras privadas o por algún peaje como este. Entonces, si hay mensajes como esos que dice Kike y eso en parte era también, ahí está Jazmín como ministra y ella está cercana a ustedes. Yo también espero y creo que Félix tiene una dinámica muy distinta que es lo que le va a costar en el ambiente porque es un ambiente muy hostil, lo van a estar citando, lo van a estar interpelando, lo van a tener jodiendo la estructura de políticos y va a tener que aprender a lidiar con eso mientras la gente alrededor de él empiece a operar y hacer lo que necesita. Nuestro queridísimo patrocinador Madera San Miguel les está esperando para que lleguen ustedes a conseguir los materiales que necesitan para sus proyectos de madera. Recuerden que si tienen una remodelación, quieren armar algo en su casa que les sirva para desarrollar también esas habilidades que no sabían que tenían para trabajar la madera, pues vayan a Madera San Miguel, tiene ubicaciones en toda la república pero la más grande es la de Zona 9 que es la que recomendamos que visiten si están en la ciudad capital, ahí encontrarán de todo y también pues de repente hacen talleres de armado de muebles y demás que les pueden servir para aprender algo nuevo que eso siempre es algo que recomendamos aquí en Tangente así que recuerden Madera San Miguel, visiten. Y ahora, digamos ya está claro que el gobierno de Arevalo ha dado muchas muestras a las estructuras de poder económico tradicionales, muchas muestras de amor, muchísimas, creo yo, más suficientes, estarán tranquilos, o sea, se verá como que es un gobierno con el que pueden trabajar porque yo creo que eso ya lo han dejado claro. Yo creo que hay una facción extraordinariamente ideológica del sector privado y traumatizada que no. Que nunca va a estar tranquila, pero vemos que eso no va... Pero creo que hay otro sector y a veces se intercalan ambos o se solapan ambos en términos de empresa, pero no de miembros de las empresas. Hay otro sector que ve que incluso con el gobierno de Arevalo está operando mejor y las razones pueden ser desde obtención de contratos hasta otro mucho más vago que es que con Yamatei por primera vez estaban sometidos después de décadas al poder político, pero no solo al poder político, al poder mafioso de Yamatei y de Miguel. Estaban sometidos, que estuvieran alineados porque creían que después venía un monstruo o que había una batalla internacional contra ellos, eso es posible también. Pero habían elegido a un aliado que les trataba con el chicote y hoy el supuesto adversario no les trata con el chicote, les trata bien, les trata como un demócrata. Entonces hay algunos que están viendo una oportunidad ahí y eso es nuevo para muchos. Claro, y eso, digamos, va a tener consecuencias. Ahora, yo cuando veía esta lógica de actuar de Arevalo y lo que estaba pasando en el sector privado y lo que estaba pasando en el Ministerio Público, me preguntaba, ¿hay una estrategia detrás de esto? Y preguntaba al entorno de Semilla y muchos me decían, si la hay, no la vemos. Cuando Arevalo presenta la solicitud de reforma, la iniciativa para reformar la ley orgánica del Ministerio Público, dije, tal vez sí había una estrategia. O sea, estaba intentando debilitar los contrapesos o las alianzas que tenía la fiscal general y una de las más notorias era con CACIF y con los jefes de CACIF y toda esta gente. Digo, tal vez, Arevalo siente que ahí ya ha bajado las defensas. Que ya logró calmar a muchos. Que ya calmó, ya les dio confianza y que ahora sí se puede. Lo que me desconcertó fue lo que vino inmediatamente después. Que fue la desconexión con el Congreso, con todo el Congreso, pero incluso con su bancada. La reacción propagandística de la bancada de Semilla tratando de hacer que el peso o el costo recayera sobre unos aliados, sobre una alianza débil y desinformada, no tenían que, si no le habían informado a tiempo lo que tenían que hacer era volver a ganar la buena voluntad de esa alianza. Pero ahora posiblemente la hayan truncado, no me voy a atrever a decir que por los próximos años, pero les va a costar recuperarla. Pero tal vez no era des... ¿Tú fue la palabra que usaste? Estaban desvinculadas, pero tal vez estaban desfinanciadas esas estructuras, que es parte del dilema que tal vez regresas a lo de la salida de Yasmin y demás. Y eso es interesante, te quiero preguntar algo, porque, digamos, una de las hipótesis centrales de Bernardo, antes de la toma de posesión y de toda su bancada, es como ya no va a circular el dinero, las lógicas de operación van a ser completamente distintas. Ya no hay lubricante, con lo cual esas estructuras se mueren. ¿Qué estamos viendo? Porque por un momento pareció que esas estructuras estaban muy desorientadas y no sabían cómo operar. ¿Se están reorganizando para hacerle la vida imposible o qué está pasando? Es que es parte de lo que te decía de las trincheras un poco, Consejo de Desarrollo Departamentales, algunos ministerios, algunas direcciones, todavía tienen acceso a varias de esas fuentes de dinero y una de ellas es el mismo banco donde está la pelea por Jorge Mondal y demás. El banco de los trabajadores. Entonces, hay una dinámica donde paso a paso estás yendo a librar pequeñas batallas, pero cada una de esas batallas son parte de esta gran guerra que estás viviendo por el control del sistema y el sistema no es más que el que hace que fluya el dinero. Ahora, en el Congreso, si, digamos, la alianza, si no está rota por completo, si ahorita tienen que darle un tratamiento especial, o sea, tienen que volverla a armar, volver a organizar, darle un poco de amor porque, digamos, aquí estuvo ahí maldonado en esa sida diciendo que no se sentía muy apreciado, que se sentía, digamos, que le habían hecho el feo y esos eran sus aliados, digamos, aliados que habían entendido por dónde venían los tiempos y que decían vamos a ir con estos porque hacia allá va la victoria, ¿verdad? Independientemente de sus intereses que pudieran tener. A BIM y la gente de Cabal también te cuentan que la alianza no era originalmente con Semía. La alianza era entre Cabal y el oriciente de la UNE formando una estructura habiendo jalado algunos pocos más donde juntaban como 60 votos. Cuando llega Semía a la mesa con sus 23 hacía mayoría pero no fue una alianza que gestionó Semía fue una alianza que gestionaron principalmente a DIM, Inés y la gente de Cabal y que sacan ellos mismos. El primero que saca comunicado es Cabal que saca un comunicado de la alianza para la gobernabilidad. Nadie de Semía dijo nada, nadie de los disidentes de la UNE dijo. El que lo dijo fue la gente de Cabal y le llamaron la alianza para la gobernabilidad y hablaron de tres, cuatro posibles temas en los que había coincidencia nunca dijeron cuáles eran. Ahora, lo que dicen que les falta es como dirección. O sea, que ellos en algún momento querían que el presidente les dijera por aquí nos vamos, ¿verdad? Pero parece que no se vio. Aquí nos vamos y por aquí está como. Esa es la otra cosa. Que fue la parte que faltó porque esa es donde Bernardo Reval dice que no se va a meter. Yo creo que no solo faltó eso. Digamos que para constituir una alianza en política tienes varias maneras de hacerlo. Dos muy obvias son cediendo posiciones o cediendo dinero, cediendo recursos. Las posiciones son recursos. Pero cediendo posiciones y cediendo recursos o cediendo políticas, cediendo decisiones. Y creo que Semilla, no creo, Semilla lo ha dicho, estaba dispuesto a ceder espacio, ceder posiciones, ¿no? Siempre y cuando el procedimiento fuera correcto, etcétera. Creo que es lo que en algún momento intentaron hacer con los gobernadores, ¿no? Estaban dispuestos a poner gobernadores que vinieran de otros partidos o que fueran sugeridos por otros partidos, siempre y cuando pasaran el corte mínimo, ¿no? No te iban a poner al recomendado, te iban a poner al recomendado si el recomendado llegaba a los tres finalistas y tenían dudas. Y eso era razonable. Lo que pasa es que el proceso de elección de gobernadores salió tan estrambóticamente mal que creo que ahí saltaron muchas chispas y esa alianza se deterioró ahí. Además está... Y solo para reforzarte en esa, y tuvieron una puerta trasera por la cual podrían haber entrado y cuando usaron la puerta trasera no designaron a dedo a los de confianza de esa estructura sino que usaron a dedo a su gente. Y eso generó más molestia todavía. Así es. Y al margen, claro, tienes otros diputados que están intentando recuperar la inversión. Y a esos es a los que por lo menos hasta ahora y hasta donde yo tengo información todavía no se les ha hecho ninguna concesión y eso es claro, están metiendo todos los palos que pueden en las ruedas. Y ahí tienes un tema adicional que va en esa misma dirección que dice Kike y es que cuando estás viendo la estructura como está funcionando y ves algunas unidades que no terminan de gestionar o de moverse entonces empiezan a llegar a fastidiar al lugar. Tienes un diputado de todos que llega a alegar que hay un montón de problemas en la DGAC en el aeropuerto Mundo Maya y demás. ¿Por qué? Porque instituyeron a su director del Mundo Maya que tenían puestos del gobierno anterior porque no solo es que les de ese espacio nuevo es que no les quites a muchos que ya tenían ellos metidos en diferentes lugares de las distintas administraciones para atrás porque si gestionaban así les decían acá tenés tu espacio y no es un espacio porque tenga empleo alguien es un espacio porque ahí puede gestionar recursos a alguien de alguna forma asignar contratos lo que sea entonces si tienes gente molesta que en esos espacios no es que no les dieron es que han quitado a la gente de ellos de muchos lugares incluso las 35 un detalle pues todos estamos desesperados porque sucedan cosas que sucedan rápido que se transforme todo pero por poner un poco de perspectiva no podemos iba a decir al gobierno anterior a los gobiernos anteriores les tomó casi 12 años o 11 años reconstituir y la estructura la estructura la red y capturar las instituciones que permitían hacer eso es verdad que en el que entre tanto fueron robando a manos llenas ¿no? y que el gobierno de Yamatei fue particularmente obvio y brutal en la corrupción pero controlar las instituciones que hoy deberían necesitaría controlar Semilla o los reformistas para reconstituir el sistema tomó un montón de tiempo y ni siquiera terminaron lográndolo vean estamos hablando de las reformas legales que necesita hacer Semilla recuerdo que cuando la CICIG se iba a ir hizo un un evento de cierre y en ese evento de cierre yo dije porque lo habíamos publicado un día antes en plaza pública que la agenda legislativa del pacto contenía creo que eran 21 o 25 leyes de esas 21 a 25 leyes en 6 años lograron pasar 2 y media y la media les salió mal claro las propias dinámicas corruptas de los acuerdos trabaron muchas muchas de ellas pero también la dificultad de llegar a acuerdos políticos no mediados por la corrupción entonces si eso era así para una red que tenía controlada la corte de constitucionalidad la corte suprema de justicia el tribunal supremo electoral y que se aceitaba sola los ministerios el ministerio público la contraloría general de cuentas y que se aceitaba además cuando no pasaba muchas veces es porque no se aceitaba pero que había esa posibilidad y en otro momento también fue porque ya las leyes dejaron de importarles no querían lo cual es un fallo estratégico creo yo ¿cuánto? ¿qué le estamos pidiendo al gobierno actual cuando le decimos hay que transformarlo todo y además bueno hay gente que dice que no por la vía legal yo pienso que no hacerlo por la vía leal supone tener a Bernardo Arevalo en la cárcel dos días después de que de que intente algo porque recuerda que dentro de todo eso que decía Kike justamente es parte de la dinámica ha tomado voy a decir 200 años pero ponerte por los últimos 50 años ir capturando poco a poco la estructura del 85 con la nueva constitución parte buscaba tener esa república tener compartimientos tener distintas fechas en los gentas magistrados o esto o lo otro para poder tener un poco más distribuido el poder el no haber reelección permitía que también no se pudiera consolidar alguien pero el presidente era el gerente de turno de la mafia no era el dueño de la estructura era el que le permitían en el tiempo que estaba ahí sacar a su tajada pero había una sobreestructura que era atemporal o sea que no importaba quién estuviera en ese momento seguían operando dentro de esta normalidad entonces cuando empiezan los cambios y tú decías dos leyes y media digamos partamos solo por el tema de que iban las reformas constitucionales que era la reforma al sector de justicia iba el tema de la reforma de la ley del organismo ejecutivo del organismo legislativo de la ley electoral y partidos políticos del ministerio público y de las pocas que lograste fuera el ministerio público que para mí es buena si forma parte de una gran estructura además que genera balance en todo el sistema si solo dejaste esa aislada desbalanceaste el modelo porque no terminaste el proceso para reestructurar el sistema de justicia que permita que haya un balance de poderes entre los distintos actores al no permitir eso entonces si se convirtió en que es mejor revertirla que mantenerla porque al mantenerla sin haber logrado el resto de los cambios creaste una persona un puesto no importa quien esté que tiene más poder y es más difícil quitar del cargo que hasta el presidente de la república o sea se volvió una persona 100% inamovible que no importaba si el resto del sistema lo habías cambiado también y de otro lado podían de carro hacer algún balance al no terminar todos los cambios que decía Kike dejaste una nueva fuente de poder sin que tuviera balance en los demás lados y esa es parte de la lógica que te está pasando y lo que estás viviendo hoy ahora lo que me preocupa digamos de la tesis que ustedes están planteando es que si hay una presión exagerada sobre este gobierno porque si no puede ser que solo sea un pequeño paréntesis en la historia de la captura del estado o sea digamos si ellos no tienen éxitos si el gobierno no tiene éxitos que son casi sobrehumanos de lo que le estamos pidiendo puede ser que solo sea en ese paréntesis y después volvamos a algo peor o a una y de eso te estás dando cuenta ahora no lo traigo a la mesa por el por el por el comentario que vos haces o sea creo que la preocupación de muchos de nosotros inmediatamente después de la victoria de de Semilla o incluso de su toma de posesión fue y dentro de cuatro años que viene o sea no fue sí por supuesto que hay que hacer durante estos cuatro años para que dentro de cuatro años no se instituya un régimen dictatorial porque la otra cosa es que el sistema también otra cosa que está intentando hacer es decir estos son iguales hay una hay una venta de un mensaje es decir miren tienen casos de corrupción miren tienen aquí estos minis que hacen esto se mueven en caros oficiales el 26 27 de junio o sea uno o dos días después de la primera vuelta yo planteé que habían cuatro retos después le agregué un quinto pero habían cuatro retos uno era llegar el 20 de agosto porque ya veíamos complicado que se llegara el 20 de agosto segundo que respetaran los resultados del 20 de agosto que al día de hoy Santa Torre sigue sin reconocer el resultado así como Trump tercero que le dejaran tomar posesión cuarto que le dejaran gobernar pero yo después ahí 20 25 de enero le agregué un quinto que supieran gobernar porque es lo que estábamos hablando de las estrategias una cosa es que llegaste y llegaste sin poder político fuerte sin una estructura dentro del sistema que permitiera combatir contra el sistema desde adentro y aunque tenían la pieza más importante del sistema porque es de donde fluye la plata con 107 votos te votan al presidente o sea lo que estaba diciendo Kiki en ese momento estás asumiendo que ese riesgo no existía y si no es porque Adim y los de Cabal y un par más medio se alinearon porque coyunturalmente les convenía esos 107 votos los tenían desde el primer día para montarle un caso declarar con lugar al antijuicio y sacar al presidente Arevalo en una semana en un mes que ojo sigue siendo el objetivo ese sigue siendo el objetivo terminar de sacarlo y cuando vos ves las actitudes del fiscal de la FESI Coruchiche en la comisión que está viendo a la denuncia de la UNE que la UNE sigue argumentando que hubo fraude cuando ya en 3 ocasiones la misma FESI ha dicho que no es fraude electoral lo que siguen peleando sino que es el fraude del dinero del TREP pero ayer el fiscal Coruchiche le dio como 4 veces vuelta a un tema y nunca terminaron de aclarar pero lo que están diciendo la denuncia de la UNE tiene que ver con que hubo fraude electoral no en la segunda vuelta en la primera vuelta para que pudiera haber llegado Bernardo Arevalo la presión del MP tiene fecha de caducidad vos llevas la cuenta ¿cuántos días le quedan a la fiscal? sí, son 720 días que le quedan en este momento porque ya son menos de dos años los que les quedan pero pero solo imagínate esto ya ocurrió una vez y la solución fue distinta pero yo tengo dudas hoy que efectivamente el 12 de octubre vaya a haber cambio de cortes ok porque pueden darle trámite al amparo y sigue y va para adelante tengo duda bueno digamos que antes de que en 16 de mayo del 2026 que sale Consuelo Porras porque terminó su periodo antes de eso justamente el 14 de abril termina el periodo de la CC pero hace cuentas ¿quién va a nombrar en el consejo superior universitario? pues al paso que vamos esta misma estructura ¿quién va a nombrar en el congreso? ahí puede haber una pelea pero digamos que decir que es esta misma estructura porque quiere decir que no se ha terminado de alinear otra vez a Dimi y ellos de este lado ¿quién va a nombrar en la corte suprema? si son los mismos que están ahorita ellos van a nombrar ¿qué te queda? ¿qué te queda? te queda el presidente va a nombrar a uno va a tener cuatro todavía parcialmente en contra pero tú vuelves a un escenario donde esa nueva corte pueda darle continuidad a Consuelo Porras incluso por ejemplo ok porque en los casos que se ha dicho que no puede continuar es porque política o sea porque legalmente no puede tener continuidad en el cargo pero en el caso del fiscal general no tiene ese impedimento ahora las estructuras digamos de poder que siempre llaman al respetar los plazos y a tendrían que ser congruentes también que digamos ser gringos también por ejemplo por ejemplo también pero digamos que digamos ¿qué les conviene más? ahí regresamos a la pregunta original pero hay que recordar que en las elecciones aun cuando estaban en contra de que Hernández iba a tomar la posesión mantuvieron la ¿por qué? el discurso por eso pero hay esa presión ah bueno y vos decís que ya no están los gringos porque está Trump y si está Trump ok o sea aquí que nos está planteando un escenario catastrófico había una última hipótesis que no cambiaría necesariamente la estructura pero si la persona que es la que va inserta en la iniciativa de reforma de Bernardo Arevalo la causal de la salud porque obviamente esa causal lo que entraña es un conocimiento acerca de la enfermedad de la fiscal general y una creencia de que pronto la inhabilitará para ejercer el cargo si no es que ya porque hemos visto yo eso yo eso ya no me lo así decían de Yamate pero quiero decir más sano que pero no pero sí es eso entonces esa teoría esa es parte de lo que están buscando y ojo están dispuestos a todo y cualquier cosa ¿por qué? porque es pura sobrevivencia no hay otra cosa el caso de Semilla o de Bernardo o de la estructura que está alrededor no es sobrevivencia es una digamos todavía tratemos de ponerle una buena intención de querer ser democrático de abrir espacios de que se retomen las instituciones del estado lo que vos querrás pero el otro lado es pinche sobrevivencia del sistema y de su forma de vida y de su forma de gestionar política ahora los objetivos de Bernardo Arevalo de limpiar a la estructura a la administración pública de poner a caminar otra vez los ministerios no choca con ese objetivo inmediato de sobrevivir está ese objetivo dentro por cierto plantaba las tres estrategias en una es solo sobrevivir que no haces muchos cambios que te dejen hacer las cosas simbólicas que vos te podrían interesar y hacemos un arreglo no los jodo no me jodan quiero estas metas no nos molestamos déjole esa es tu intermedia esta el otro extremo era entro con todo rompe y rasga y voy contra ustedes por todo y te van a atacar de vuelta y la otra es no te dejaron hacer nada te van a victimizar porque a mi me da la impresión digamos también agregándole un tema más a eso me da la impresión que pareciera ellos tan conscientes que tienen esa necesidad de actuar en contra de la estructura la tienen ahí guardadita y solo cuando la presión sube mucho la sacan y por eso se vio un poco improvisada la reforma que ponen frente al Congreso pues al parecer llevaban semanas trabajándola pero no trabajaron la parte legislativa yo creo que lo que hicieron fue derivarle la responsabilidad al Congreso y a sus siempre a sus aliados de una manera no muy hábil me parece a mí ya no sé lo que iba a decir te interrumpí te lo arruiné ah bueno me parece que salvo de una forma muy literal Bernardo Arevalo no puede aspirar a la supervivencia por supuesto que literalmente sí no quiere que lo quiten lo eliminen físicamente pero el gobierno de Bernardo Arevalo no puede aspirar a la supervivencia sobrevivir en aguas mansas sería un fracaso absoluto para él y para el legado que representa Bernardo Arevalo tiene que tratar de transformar cosas ahora la medida de la transformación la extensión de la transformación el ritmo de la transformación y el orden de la transformación es algo que sí tiene que pensar muy bien y en donde puede negociar consigo mismo pero no puede aspirar a sobrevivir como gobierno o sea creo que viene mi pregunta para los dos ¿cómo lo haces? ¿lo haces negociando? ¿lo haces agresivamente decir yo esto lo cambio porque lo cambio y me la juego con todo y destituyo aunque después el MP venga y me ponga una denuncia lo haces yendo de frente con todo usando las herramientas que ellos incluso han usado en contra tuya para poder hacer que suceda o lo haces mansamente y tal vez ahí y tal vez ahí digamos volviendo al ejemplo de la reforma a la ley orgánica del MP o sea ellos digamos llevan la razón porque estamos de acuerdo hay un entendimiento que la fiscal no puede seguir al frente al menos de una gran parte de la población la ponen frente al congreso esperando que caiga por su peso o sea como que sí pero hay varios que te dicen no haga eso destituyala porque usted tiene en base al artículo de la constitución tíralo dice lo que decía es que lo que nos da a entender es que él se va por la otra vía y se va a ir siempre por esa vía es que yo sinceramente con todo lo que quisiera de que eso fuera viable me parece que si Areva lo intenta eso dos días después se está en la cárcel o sea él no aguanta una movida más radical es no radical o sea no más fuera pero digamos que si fuera radical en el sentido de que es totalmente opuesto a lo que está haciendo ahorita o sea una medida donde dice la destituyo y ahí nos entendemos después con amparos y con lo que venga yo no creo que le den la oportunidad de entendernos con amparos entonces ahí viene mi otro tema cómo es el ejército porque tuviste los dilemas de la jefatura del Estado Mayor tuviste el dilema del amparo que mete Miguel Martínez mejor digo pero es Miguel Barrios Martínez el coronel que interpone la acción qué rol juega en el ejército dentro de este ambiente probablemente hablamos con Mario Mérida hace unos días y él me decía mira la doctrina que absorbimos de gramajo en su momento es que el militar al cuartel si no salimos a apoyar a un Otto Pérez ni él lo pidió para cuando fue ese caso que era un estandarte de ellos no salen esto no es así hay alguna que otra bala perdida por ahí que tienen su mente esas cosas pero la mayoría están clarísimos pero el 99% de los oficiales medios y altos nunca estuvieron en el enfrentamiento armado son una generación post firma en los acuerdos de paz tiene una dinámica completamente distinta mucho del ruido viene de exmilitar en situación de retiro o de los más viejos que todavía tienen la semillita porque son hijos de algún exmilitar en retiro de esa línea o cosas por el estilo y esa es un poco la lectura porque si se vuelve fundamental cuál es el rol del ejército en un momento como esos porque tú decías no van a ver el proceso de amparos y demás entonces cuál va a ser el proceso va a intervenir el ejército y decir a ver hasta acá el presidente destituyó es ese un desahucio del presidente directamente es lo que dice Kike hasta dónde llegas o sea si se atreven a hacerlo así de golpe como lo han dicho Aquiles o también que lo están pidiendo cuál va a ser la reacción del sistema y en qué posición estamos después de que el sistema reaccione ajá sí porque ya llegamos a un punto y no me hagan ya con suelo presidente bueno esa pregunta no la vamos a responder ahorita pero yo creo que es al final el medio del asunto en este momento que Bernardo Arevalo es el que necesitamos el que necesita él mismo para seguir al frente del gobierno y si pero porque porque en el escenario caótico que vos planteaste de decir bueno vamos a llegar al día en el que la fiscal se tiene que ir estamos con una corte que no que la le permite quedarse ¿verdad? y seguimos con no elegimos corte suprema de justicia y cortes de apelaciones este año sino que seguimos con eso digamos el sistema de justicia sigue completamente tomado no hay cambio en ninguna parte y hasta el ministerio público logra continuar no le puedes pedir pelas al olmo y parte de esa lógica es esta cuando yo trabajo con candidatos primera cosa que haces es establecer cuál es la esencia de la persona la persona no puede actuar fuera de su esencia de una forma continuada tiene una esencia y una naturaleza y siempre regresa a su naturaleza tarde o temprano Bernardo Arevalo es un tipo conciliador es un tipo facilitador es un tipo estudioso de los temas es un tipo que va a encontrarle una alternativa de solución pacífica ordenada antes que cualquier otra cosa y esa sigue siendo su esencia y hay momentos en que el resto de la estructura quisiera que agarraran palos, piedras y más y salieran a la calle pero él no se va a montar en eso nunca y yo no creo nunca que él tenga una actitud y añadiría algo que me parece que ese talante del presidente ha traído muchas cosas buenas en estos pocos meses es cierto tenemos urgencias tenemos emergencias estamos desesperados porque sucedan cosas que nos coloquen digamos en un régimen mucho más cercano a lo que nosotros quisiéramos y ante un gobierno efectivo en resolver problemas sociales pero de entrada estos tres meses ha generado una distensión y un alivio no sólo para mucha de la gente que estaba siendo reprimida aquí y obviamente menos para los que están exiliados que padecen el ansia de regresar que esperaban que iban a poder como es muy imaginable sino incluso ves que los opositores políticos del régimen del régimen del gobierno de Arevalo están tranquilos digamos no están tranquilos en términos de negocios pero no tienen tanto de dónde agarrar pero ven que hay libertad para hablar para hacer política y no me refiero sólo a diputados me refiero a empresarios me refiero a no sé organizaciones sociales que no están en la línea ideológica del gobierno de Semilla es decir hay una sensación creo yo ustedes me corregirán de que esto es un momento en el que con todas las salvedades y todos los problemas que están sucediendo en las márgenes y a veces en el centro del sistema y aquí yo disiento con quienes dicen que el centro del sistema es el MP el centro del sistema es la corte de constitucionalidad hay un cúmulo de gente que está empezando a construir confianza que se está empezando a hablar se está empezando a mirar a los ojos y está empezando a considerar que el otro no es un monstruo un enemigo sino alguien que piense con quien se puede hablar con quien se puede interlocutar y eso es un primer paso necesario para construir una democracia no es el único no nos acerca excesivamente pero distiende el ambiente de tal manera que permite empezar a a generar otro tipo de soluciones y de conversaciones para las cosas bueno yo voy a cerrar hoy porque se nos acabó este tangente pero les agradezco Kikes Kike na ve Kike hoy estaba rodeado de Kike les dije así que todos uniformados así que estuvo bien no pero les agradezco estuvo bien interesante y siempre invitadísimos para que hablemos de este y otros temas más adelante con mucho gusto siempre van a hablar y con ustedes más tangente la otra semana adiós Kike 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 Kike